¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Bueno, bueno, bueno. Hace ya unas poquitas semanas que salió a la luz la nueva colección de Magic, Pirexia, todos serán uno. Y ya sabéis que traje, pues durante unas dos semanas aproximadamente, diferentes versiones de mazos nuevos que se podían hacer. Pues mazos de veneno, mazos nuevos agresivos, mazos nuevos de control, incluso de combo, mazos de cementerio. Durante dos semanas estuve traiendo un mazo diario nuevo con las nuevas cartas de la nueva colección. Y la verdad es que tenía mucha ilusión con esta nueva colección porque me gustaba mucho la temática, me gustaban mucho las cartas, las posibilidades de nuevos mazos, etcétera, etcétera. Y hemos tenido un buen tiempo para repasar todas esas nuevas cartas, repasar los nuevos mazos y sobre todo para ponerlos en acción. Y hoy vamos a utilizar la página web de AetherHub.com porque, a ver, sinceramente es una página web que a mí me gusta bastante como referente. Ya sé que quizás no sea la página web más competitiva del mundo, pero tiene una grandísima ventaja. Y es que ya lo sabéis, porque aquí hemos hablado ya alguna vez, tiene su propio tracker, su MTG Assistant. Si queréis buscadlo por Google e instaladlo en vuestro PC porque es una aplicación que os va a dar grandes ventajas. Os va a dar mucha información acerca de Magic Arena. Es una aplicación que se instala y según lo estás jugando te puede dar porcentajes, te puede dar mazos, te puede dar porcentajes de robo de cuál es la probabilidad de que robe tierra, cuál es la probabilidad de que salga tal mano, tal otra. Te da información de los mazos que se están jugando. Digamos que recopila la información de los jugadores que instalan el tracker y luego toda esa información nos la provee a los demás. Incluso también da ayuda a la hora de hacer draft y barajas selladas a un mazo cerrado acerca de qué cartas son mejores, peores, qué cartas son más jugadas, menos jugadas, etcétera, etcétera. No era un vídeo para hacer publicidad de MTG Assistant ni de AetherHub. Así que no voy a continuar por ahí, pero que sepáis que existen trackers que lo que hacen es recoger la información de vuestras partidas y de vuestros mazos y luego pues las sube aquí a la página web y las comparte con todo el mundo. Y es bastante útil esta página web porque, como digo, es una página web que contiene un montón de información y sobre todo información que es 100% verídica. O sea, esto ya no son opiniones. En otras webs encontraréis que hay top tiers o top mejores mazos del formato de no sé qué, pero son opiniones de jugadores. En cambio, esta lo que hace es coger información real verídica de Magic Arena y te la expone. De hecho, te la expone formato por formato, estándar al mejor de una partida, estándar al mejor de tres partidas, que es el estándar tradicional, alquimia, histórico, explorer... De todos los formatos de Magic Arena los tenéis aquí y además versión de al mejor de una partida, al mejor de tres. Y lo único que hace es ponernos cuánto se juega el mazo y qué ratio, qué win rate tiene y versiones, ¿vale? Y diferentes formas de jugar el mazo, ¿no? Entonces está bastante bien. Por cierto, también tiene sección para Pioneer, Modern, Legacy, Vintage y Commander. Obviamente que son formatos que no existen en Magic Arena, así que la información que aparezca aquí será extraída de torneos oficiales físicos presenciales de estos formatos. Bueno, vamos a centrarnos en lo que más nos importa en este canal. Ya sabéis que este es un canal, MagicBlockTK, nació hace ya más de cuatro años, hace cuatro años y medio, y nació con el afán de cubrir Magic Arena, ¿vale? Entonces nos centramos en Magic Arena y en los formatos de Magic Arena que más se juegan, sobre todo, pues el formato estándar, ¿no? De hecho, ya últimamente me he desligado bastante de histórico porque la introducción de Alquimia lo desvirtuó un poquito, histórico además es un formato que se juega poco y Alquimia, por supuesto, totalmente descartado en este canal. Yo quise dar una oportunidad muy fuerte al principio y me equivoqué porque realmente la comunidad lo ha rechazado de plano y nadie quiere jugar Alquimia, entonces Alquimia ya no vamos a hablar de ello nunca más. De histórico, sí, de vez en cuando hablaremos porque histórico es un formato muy bonito, me gusta mucho, creo que es un buen formato, pero se juega poco, por eso traigo poco contenido histórico últimamente al canal. Y luego tenemos el otro formato que se llama Explorador, que es Explorer, que es una pequeña parte de lo que es Pioneer, ¿no? En un futuro Explorer, cuando sigan sacando cartas nuevas de Explorer, pues al final acabará siendo igual que Pioneer, que es un formato físico. Bueno, de Explorer sí que hablamos también de vez en cuando, aunque últimamente lo toco poco, estoy un poco últimamente muy centrado en Standard y poco en los otros formatos, pero bueno, vamos a hablar de lo que quería hablar hoy aquí. El impacto que ha tenido Pyrexia, todos eran uno, en Magic. Centrándonos específicamente en Magic Arena y específicamente en Standard. ¿Por qué? Porque tenemos la página VOID de Etherhub con su tracker que recoge un montón de información y este es el metajuego actual que podemos encontrar en Standard, Best of One, es decir, al mejor de una partida, en Magic Arena. ¿Y qué significa este metajuego que tenéis aquí delante? Que no se está jugando Pyrexia, que Pyrexia ha sido un fracaso absoluto en todos los sentidos. Podéis entrar en los listados de estos mazos y prácticamente ninguno lleva ni una sola carta de Pyrexia. Pyrexia ha sido un fracaso absoluto, al menos hablando, como vuelvo a repetir, de Magic Arena y de Standard al mejor de una partida. El mazo más jugado con diferencia es Mono Red, bueno, Red de Wings se suele llamar este mazo, o Mono Red Abro. Aquí lo llaman Mono Red Wings, no sé por qué han mezclado los dos términos. Bueno, el caso es que casi con un 15% del metajuego, es decir, el 15% de las partidas que vais a jugar en Magic Arena en Standard al mejor de una partida a día de hoy van a ser contra este mazo, ¿no? Así que yo os diría, preparaos contra este mazo agresivo menos rojo, preferiblemente con mazos que puedan ganar vidas, mazos que lleven muchas anticriaturas contra las criaturas rápidas del color rojo y ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, lo que voy a hacer en los próximos días va a ser traeros aquí al canal propuestas de listados de estos mazos y vamos a ver cómo se desenvolven en el metajuego, ¿vale? Propondré listados, jugaremos un poco las partidas, os traeré mi mejor listado, el mejor que yo crea que se pueda traer de estos mazos. Y por cierto, muy importante, ¿qué mazos os recomendaría jugar? Pues no os recomendaría jugar Mono Red, ¿vale? Ahora mismo, porque como es el mazo más preponderante en Standard, lo va a estar jugando, o sea, todo el mundo va a estar jugando en contra de él. Entonces yo no estaría jugando Mono Red, yo intentaría jugar algún mazo un poquito fuera del radar, que la gente no se vaya a esperar, pero si estáis empezando en Magic Arena, si habéis vuelto a jugar a Magic después de un tiempo o si tenéis un presupuesto bajo, os diría, jugad Mono Red Deck, o sea, Red Deck Wins, ¿vale? Mono Red Agro. ¿Por qué? Porque fijaos, la gran ventaja que tiene el mazo Mono Red, y por eso también están jugando, no solamente porque es un mazo bueno, es un mazo muy bueno, es muy rápido, os va a llevar a Mítico fácilmente y rápidamente, garantizado, os lo prometo. La gran ventaja que tiene este mazo realmente, sobre todo los demás, es una ventaja de presupuesto. Lleva, puedes llevar una, dos, tres Míticas perfectamente en este mazo, con dos, tres Míticas va perfecto. Aquí ponen una Mítica, pero yo mañana os voy a traer un listado que quizás lleva alguna más. Y cuatro, cinco, seis, siete, como mucho diez raras. Es un mazo con un tope de diez raras y tres o cuatro Míticas, es decir, es un mazo que te pide un presupuesto muy bajo. No hace falta meter dinero en el juego para tener una Mono Red en los primeros días que empieces a jugar a este juego. Y si llevas tiempo, pues más fácil aún. Para tener el mazo cien por cien competitivo, que te va a llevar al rango más alto de Mítico fácilmente. Y mazo súper recomendado en ese sentido. Pero yo no lo jugaría a día de hoy, ¿vale? Al igual que tampoco jugarías Mono Black Midrange. Por cierto, Mono Black Agro, Mono Black Midrange. Fijaos que hay dos versiones de Mono Black Midrange, pero bueno, en el fondo son lo mismo. Y aquí hay una tercera. Mono Black Midrange o Agro son, más o menos, grosso modo, lo mismo cambiando una carta u otra, ¿vale? O sea, ¿por qué le llaman Midrange o Agro? Agro, pues es más rápida, más agresiva. Lleva una curva de mana un poquito más baja, unos costes un poquito más bajos. Y la Midrange lleva algún coste un poquito más alto. Pero la carta estrella de las Mono Black, que había salido en Pyrexia y que no se está jugando, como yo ya os dije en su día, que no se iba a jugar apenas nada, es el Pyrexiano Blitrator, el Arrasador Pyrexiano. Ese Arrasador Pyrexiano era una carta bastante potente y, de hecho, es buena contra Mono Red, pero es una carta de coste cuádruple negro que tiene ciertas problemáticas a la hora de ser jugada y, sobre todo, la competencia de Sheldred, que Sheldred es mejor en general que el Arrasador Pyrexiano. El Arrasador es mejor contra Mono Red y se juega mucho a Mono Red, pero en general es mejor el Sheldred y por eso juega Sheldred. De hecho, Sheldred gana vidas, que también es especialmente bueno contra Mono Red. El caso es que, fijaos, si Mono Red es casi un 15% del metajuego, Mono Black, ya sea un poquito más midrange, un poquito más agro, es que son el mismo mazo, realmente son 7 y 3-10 y 3-13, el 13%. O sea, se está jugando un 15% Mono Red y un 14% de Mono Black. Los dos mazos estrella del formato que más están jugando son mazos agresivos basados en criaturas. Y yo lo que os decía, jugad mazos ahora mismo a día de hoy que lleven muchos anticriaturas y que tengan alguna forma de ganar vidas. Y ya está. Y viviréis tranquilos y felices. El tercer mazo más jugado y, para mí, el mejor mazo del formato, Azorius Soldiers. Un poco lo que os estaba diciendo. Las Mono Red se están jugando sin cartas de Pyrexia. Las Mono Black se están jugando sin cartas de Pyrexia. A ver, que es posible que encontréis una Mono Red que lleve alguna carta de Pyrexia. Porque hay alguna carta suficientemente buena de Pyrexia que es factible meterla en estos mazos Mono Red. Lo mismo pasa con Mono Black. Hay algunos mazos que están jugando el Arrasador Pyrexiano. Pero se está jugando poco, pero se está jugando un poquitito. A lo mejor hay una anticriaturas o dos de Pyrexia que se pueden estar jugando. Pero en neto, estos mazos están jugando prácticamente cero cartas de Pyrexia. O muy poquitas cartas, ¿vale? Con Azorius Soldiers pasa exactamente lo mismo. Es un mazo que viene de Dominaria o de la Guerra de los Hermanos, mejor dicho, de la Guerra de los Hermanos de la colección anterior. Y que Pyrexia no le ha aportado prácticamente nada. Para mí es el mejor mazo del formato. Porque es extremadamente rápido. gana vidas, tiene evasión, juega muchas criaturas, se rehace, tiene ventaja de cartas. Para mí es el mejor mazo, pero tiene un problema grande. Fijaos aquí el conteo. 42 raras, 3 míticas, ¿vale? Ese es más o menos el estándar que suele llevar de rareza. Un mazo súper complejo, súper caro de montar. Y que, bueno, no todo el mundo va a poder acceder a este conjunto de cartas tan caras, ¿vale? Las Monoblacks son relativamente baratas. Aquí pone 15 raras y 9 míticas. Es un poquito positivo. Realmente suelen llevar más bien entre 20 y 25 raras. Y sí, 8 míticas, por ahí suele ser lo que juegan, ¿de acuerdo? Es un mazo mucho más difícil de completar a nivel presupuesto que la Monored, pero tampoco es imposible. Siempre que un mazo sea de un solo color, lógicamente va a ser más sencillo. La Azorius, Azorius significa azul blanco, soldiers, lleva muchísimas raras. Prácticamente todos los mazos son raras, como estáis viendo aquí. Y algunas míticas. Es un mazo muy complicado de montar a nivel presupuesto. Pero el mazo para mí es el mejor mazo del formato. Monoblue Tempo. Aquí ponen 24 raras. Es ridículo. O sea, la Monoblue Tempo lleva... Perdón. Lleva 6 u 8 raras. Ya está, como mucho. 6 u 8 raras y 1 o 2 míticas, como mucho. Es un mazo muy... O sea, como la Monored. A nivel presupuesto es como la Monored. Es un mazo bastante bueno. Está bajo radar. La gente lo está jugando poco. Bueno, en Magic Arena se juega bastante. ¿Por qué? Por razón de presupuesto, porque es muy fácil de montar y tiene buenos resultados. Pero no sería el mazo que yo jugaría ahora mismo. Porque va mal contra Monored. ¿De acuerdo? Entonces no os lo recomendaría. Monowhite. Vale. Este es uno de los mazos que sí que os recomendaría a día de hoy. Se juega poco. Lleva muchas raras y muchas míticas. No es un mazo fácil de montar a nivel presupuesto. Pero creo que es un mazo que juega fuera del radar del metajuego. ¿Vale? La gente no se lo espera. Es bueno contra mazos agresivos. Es bueno contra mazos de control. Es una buena elección, si os gusta la temática. Como digo, en los próximos días mi plan es traeros al menos una versión o dos de cada uno de estos mazos. La mejor versión que yo crea que os puedo traer de ellos, ¿no? Y otra de las opciones buenas que os quería comentar a día de hoy son las Grixis. Aquí pone Grixis Control. Pero bueno, generalmente más bien se les suele llamar Grixis Midrange. Son mazos plagados de raras y de míticas. Son mazos de control. Pero con una ventaja de cartas mazos. Agro control, quería decir. Con criaturas y temática de control. Lo que solemos llamar Midrange. Vamos, básicamente, lleva muchísimas raras y muchísimas míticas. Pero es un mazo que tiene una ventaja de cartas ridícula. Absurdamente buena. Tiene muchísima, muchísima ventaja de cartas. Es un mazo para mi gusto. Es muy divertido de jugar. Me parece muy original. Y ya desde que salió... Bueno, desde el año pasado realmente. Desde más o menos mitad de temporada del año pasado. Que se empezaron a poner de moda estos mazos. Han estado siempre ahí. Pero en un segundo plano, como veis, se juegan muy poquitos. A la gente no se los espera demasiado en Magic Arena. Y os lo recomiendo bastante. Y mirad, primer mazo que realmente juega a Pyrexia. Es este. Las selesnias de veneno. Los mazos verdes blancos de veneno. Con la putredotisa venerada. Y con el... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el bicho blanco? Este. El ácaro blanco legendario. Bueno. Son mazos que sí que llevan muchas raras y muchas míticas. Son mazos bastante buenos. Atracan un montón. Y son recomendables. Ya os traje un par de versiones de mazos de veneno aquí al canal. Hace un par de semanas. Buscadlos por aquí por el canal. Que los vais a encontrar. Y esta selesnia, como digo, es un mazo que sí que os recomendaría. También. Es un mazo que va un poquito fuera de... Por debajo del radar. Fuera del metajuego. La gente no se lo espera demasiado. Atraca muchísimo. Y es un buen momento para jugarlo. ¿Vale? Porque la gente no se lo espera demasiado. Otro mazo que podemos encontrar aquí bastante competitivo. Selesia Encantments. Mazo de bajo presupuesto. Aquí pone 28 raras y 3 míticas. Pero esto es una exageración. Se puede... 3 míticas. Se puede jugar con... Un par de míticas. Y se puede jugar con 10 o 12 raras. ¿Vale? Se puede jugar así. De hecho, os he traído versiones free to play de este mazo. Es un mazo súper competitivo. Y que seguramente muchos de vosotros ya lo tendréis montado del año pasado. Porque es prácticamente un mazo que viene de... De las colecciones de Innistrad. O sea, es un mazo que tiene un año que... Pocas cartas se añaden a este mazo nuevas de Epilexia. Se puede meter alguna, pero nada del otro mundo. Y bueno, hacia abajo ya no encontramos nada realmente relevante. ¿Vale? O sea, no hay prácticamente ningún otro mazo. Sí, a lo mejor alguna Esper, pero no tienen buen winrate. Muy mal winrate. Las Azorios de control igual no tienen buen winrate. Y Grulagro. Tienen buen winrate. Por cierto, las Grulagro debería intentar traeros algún mazo Grul. O sea, es decir, Grul significa rojo-verde, agresivo, al metajuego. No. O sea, el metajuego ahora mismo, no sé qué ha pasado. Ha salido la segunda colección, Epilexia. Todos pensábamos que iba a ser una colección muy buena. Que iba a cambiar el metajuego. Que iba a traer mazos nuevos. Y al final lo que ha provocado es exactamente lo contrario. Se ha acentuado todo mucho más. Y se ha reducido a 4 o 5 mazos. 4 o 5 mazos muy dominantes. Que ni siquiera juegan cartas de Epilexia. Y mi plan para los próximos días es traeros los mazos que están dominando ahora mismo el metajuego. Y mis mejores versiones de estos mazos. Como digo, en las últimas semanas os he traído montones de mazos. Con la nueva colección. Pero mazos que al final no han acabado de cuajar. Pero lo hemos pasado muy bien viéndolos, probándolos y testeándolos y todo eso. Así que bueno, hoy el mazo... O sea, el vídeo queda en este sentido. Queda cortito de esta manera. Y ya en los próximos días nos metemos con los mazos. Por cierto, seguiré también algunos días con el top 10 mejores cartas de colecciones antiguas. Porque lo hice la semana pasada. Trajimos Legends y trajimos Foreign Empires. Ah, y The Dark también. Gustó mucho. Y posiblemente traigamos alguno más en los próximos días. Intercalado con los nuevos mazos del metajuego. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!